¡Wow! Bien, continuamos con otro más. Ahora voy a hacer la media... la media limona. Sí, el medio limón. El medio limón. Vamos a hacer el medio limón como complementando esto. Un medio limón se hace así. A ver. Primero lo hagamos así. Y debemos hacer como un tipo de óvalo, ¿va? Andas, un tipo de óvalo. Este óvalo va a estar dividido así. Así. Primero por unas partes así. Ligeras. Después acá arriba. Y si no las vamos a llevar de pechito. ¡Oh sí! Y otras más. ¿Qué tal? Así lo tenemos aquí. Vamos a darle entonces ahora el pequeño giro que viene estando por acá. Ok. Limón, limón. Muy bien. Creo que ya hicimos también aquí esta parte. Ok. Después vamos a hacer así. Tiene como una especie de rayitas. En cada gajo. Muy bien. Te remarcamos un poquito más. Y así. Hay unos timones que son así redondos, ¿eh? No tienen la bolita que tienen algunas. Es la diferencia de cada especie. Ok. Muy bien. Por Dios. ¡Tarán! Otro Drau. Shibidongo de un limón. Medio limón. Y está, mis amigos. ¡Tarán! 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 Gracias.